La astronauta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, Christina Koch, ostenta ya la estancia en el espacio exterior más larga de una mujer, durante la cual se recabaron datos sobre los efectos de ese tipo de estadías. Koch finalizó una misión de 328 días en su primer vuelo espacial, lo que permitirá a los investigadores observar los efectos del vuelo espacial de larga duración en una mujer. La NASA planea regresar a la Luna bajo el programa Artemis y prepararse para la exploración humana de Marte, por lo que el estudio de los datos de Koch tendrá relevancia. La astronauta rompió dos récords durante su misión en la Estación Espacial Internacional, al ser parte de la primera caminata espacial integrada solo por mujeres y al de pasar más tiempo en el espacio exterior que ninguna otra de sus compañeras. La astronauta rompió dos récords durante su misión en la Estación Espacial